Estamos en un evento que llamamos la Revolución de la Genética de KWBS porque estamos lanzando nuestra cuarta generación de híbridos. Estamos puntualmente lanzando el 14408, que es un híbrido de altísimo potencial que justamente lo posicionamos para esta zona, la zona núcleo, donde se alcanzan los máximos rendimientos de maíz en Argentina. Material de ciclo intermedio, con tecnología Viptera 3, que explora los mejores ambientes, que responde al manejo de fertilización, de agricultura de presión, todo lo que hoy en día se está aplicando en Argentina. Pero bueno, acá está no solamente este híbrido que estamos lanzando, sino toda la otra paleta, siendo de maíces de ciclos intermedios o que buscamos más la precocidad, a híbridos que buscamos que sean esos versátiles para siembras tempranas o tardías, como 3916, 4216, 19120, que es otro híbrido que fue lanzado el año pasado, que con un perfil sanitario superador, realmente elevó los estándares de sanidad para la compañía. Así que bueno, estamos muy entusiasmados mostrando eso, una gran paleta de productos que son del programa de grano, aparte de lo que son los lanzamientos de los híbridos de perfil granífero que también tenemos, de silo, perdón. ¿Cuál es la recomendación que ustedes tienen a los productores? Bueno, mirá, nuestra recomendación es justamente ajustada a cada campo. Para nosotros es lote a lote, hay que tomar una decisión en base a muchos factores. Agua útil, expectativas de fertilización, expectativas de lluvia, nivel de inversión que quiere hacer el productor, historia del lote. Entonces, para nosotros la semilla de maíz es un producto, pero es un insumo productivo y ahí es cuando nos sentamos a dialogar con los productores y por eso decimos que queremos ser vistos como la empresa más técnica del mercado. Para nosotros la transacción de la venta sola sería una partecita, para nosotros es muy importante la recomendación técnica. Entonces, años como esto, aunque atente contra nuestro negocio y vendamos menos bolsas, en muchos casos fue bajar densidad, porque sabíamos que venía un año seco y teníamos que ser más defensivos que ofensivos. Para años ofensivos vamos a tener años más llovedores, pero nuestra recomendación fue esa, ajustar densidades, ajustar espaciamiento entre hileras, optimizar el manejo de malezas, seguir nutriendo al cultivo, porque siempre hay respuesta aún en años de baja lluvia y bueno, en líneas generales es un poco nuestra recomendación.